Soy el mecánico, mi hijita, y antes de entrar a trabajar en la oficina me gustaba entocearme en la calle. Muy buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días, mi hijita. A ver, ¿se puede saber quién se ha pedido? Pero por favor, irse a la calle y a pedirse. Qué pechado. Hay cosa que me dé más coraje que entrar a despacio por la mañana a primera hora y se hayan cagado. Mi hijita, que nosotros no hemos sido, ¿eh? No, habré sido yo que acabo de entrar. Pero rápidamente me acordé que era yo el que me lo tiré afuera y me lo había llevado como una mochila. El mi hijita la tiene tomada conmigo, aquí el único que pede soy yo. Y se me ha ocurrido que ya que en el despacio huele más peste que la uña de un bamborrero, vamos a salir. A la calle da una huerta ve los coches que yo he vendido de segunda mano. A ver qué encontramos. Compré un ambientador para el coche hace un mes que olía a manzana, se ha agachado y ahora huele a papa podría. Ahí tenemos el primero. Eso se lo he vendido yo al ayuntamiento hace poco en 240.000 euros. Pero bueno, el autobús va todo doblado, ¿no? Bueno, eso le viene estupendo porque la gente que va en el lado derecho va dormido. Pues va apoyado en la ventana del cristal. El que va en el lateral izquierdo, pues se abrocha con un mosquetón. El único problema que tiene eso es el buje que lo tiene fastidiado. ¿El autobús tiene el buje averigado? Ah, el que tiene el buje averigado es el chofer, Bocardberka. Mira, mira, ese de ahí adelante, el coche ese. ¿Ese qué? ¿Otro que ha vendido todo? Ese es el vehículo sustitución del taller, que me dejó un Tesla para que le cambiara el filtro del aceite en agosto. Y le dije, ¿por qué va a tener coche en sustitución? Para que tú ten cuidado y tú no lo vas a arañar. Hace ya tres meses que te dejó el Tesla, ¿no? No, no, en agosto del año pasado. ¿Cómo? Y yo, ya mismo te lo termino. Este es el Patacabra, uno del barrio que hace transporte internacionales con el camión. Me dio, mira, buscamos un camión con aire acondicionado. Y le dijimos, mira, aquí tengo uno en 200.000 euros que va como la seda. Pero si está todo reventado, ¿no? Que, por cierto, le tengo que arreglar la maquinilla de la ventanilla que la tiene averigada, la de la derecha. Y además, tú ver detalleres, regalarle con el camión, tres botes de Naután que lo tiene ahí en la guantera para los mosquitos cuando le den la cara. Ese rompe tabla, es un vecino mío del pueblo, cliente de confianza, le vendió el coche en 9.600 euros. Problema que tiene, el intermitente derecho que se le queda pillado, el otro va bien. Y lo que tiene ahí, eso se le quita con un chupón, eso es un botito que tiene ahí en el lado. Es igualito que un teloría. ¿Está buscando un coche de segunda mano y no lo encuentra? Pues ya sabe lo que tiene que hacer. Coge el teléfono y llámame. Tecánico, mi hijita. Y la garantía de mi taller te lo cubre todo eso. Si dura, tres horas.